Saludos, soy Daisy Ramos. Hoy voy a estar haciendo este bonito dije en alambrismo, esta hoja, y espero que les guste como queda. Les dejo por aquí una foto de cómo suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para cada vez que subo un video sean de los primeros en verlos. Espero les guste. Vamos, vamos a hacerlo. Cuando voy a estar haciendo una figura y no tengo la idea de cómo dibujarla, lo que hago es que busco en el buscador de Google lo que quiero hacer. En este caso yo coloqué la palabra hoja para colorear y me salieron muchos diferentes modelos de hojas. Entonces escogí el que quiero hacer es este que está aquí. Simplemente lo voy a hacer en alambre. Así que voy a buscar otro papel para sacar el diseño. Sé que ustedes no lo pueden ver porque no es transparente, pero yo sí lo logro ver. Aquí voy a ensanchar un poco la parte de arriba porque la necesito un poco más gruesa para el diseño que quiero hacer y voy a calquear la hoja aquí de esta forma. Y una vez lo tengo calqueado, voy entonces a mi alambre número 18. Corté 11 pulgadas, 22 centímetros y más o menos dejando aquí una y media pulgada, que estos son 4 centímetros, yo voy a dar un doblez con mi uña para dejarlo aquí y formando el marco y sujetando el alambre sobre el papel, yo voy a ir bordeando lo que quiero hacer el diseño. No tiene que ser idéntico porque esto es alambre y obviamente, pues tampoco una hoja tiene que ser completamente idéntica a el dibujo. Aquí fíjense que con mi uña nuevamente llevé el alambre y lo doblé y aquí voy a ir haciendo lo que les dije. Es importante que si yo quiero redondear un poco el alambre, lo que hago es que paso la yema de mi dedo pulgar y una vez lo tengo más o menos en donde yo quiero el tamaño, nuevamente voy a marcar y voy a doblar la parte de arriba, más o menos esto es lo que yo quiero y aquí dejando aproximadamente media pulgada, un poquito 2 centímetros, voy a hacer un doblez aquí con la pinza redonda y voy a llevar este alambre nuevamente por el centro de la hoja. Fíjense que le estoy dando vuelta con la yema de mi dedo y aquí yo voy a cortar y voy a hacer un pequeño doblez para amarrar este alambre a lo que va a ser la punta de la hojita. Voy con una yarda y media, más o menos metro y medio de alambre, voy a introducir el alambre por el doblez que hice y voy a dar algunas vueltas para fijar este alambre a la base de la hoja y llevarlo aquí exactamente a la punta donde yo lo deseo. Voy a dar tres vueltas aquí para amarrarlo. Por eso es más fácil dejar esto abierto por el momento y una vez ya yo lo tengo amarrado pasándolo por encima del alambre que queda en el centro, vamos a comenzar a formar las venas de la hoja. Yo tengo aquí menos cantidad de alambre para que ustedes lo puedan ver. Lo pasé por encima del centro, doy una vuelta completa y lo llevo al otro lado, al alambre del otro lado. Doy una vuelta completa y nuevamente tengo que subirlo por la parte de arriba. Fíjense ahí como lo pasé por la parte de arriba, vuelvo y doy una vuelta completa. Esto con el alambre más largo es un poco más difícil, pero quiero que vean bien la demostración y después entonces pasamos al alambre más largo. Doy una vuelta completa en el alambre de los lados. Lo llevo nuevamente al centro. Una vuelta completa en el centro. Uno de los lados lo dejamos abierto porque se hace mucha más fácil. Y nuevamente entonces va al otro alambre del otro extremo. Una vuelta completa en él. Y lo más importante es que siempre recuerden que en el alambre del centro debe de ir siempre la vuelta por encima. Así de esta forma. Y lo llevo al otro lado una vuelta completa. Voy al alambre del centro, entrándolo siempre y sacándolo por arriba. Doy aquí una vuelta completa. Así. Esto va formando apenas las venitas. Y así voy a continuar hasta que lo tenga completo hasta esta parte de aquí. Y siempre recordando en que cuando vamos al centro debemos entrar el alambre por la parte de arriba. Y vuelvo y doy dos vueltitas. Y así vuelvo aquí al centro. Y fíjense como esto va formando todas las venitas. Y voy a continuar fuera de cámara haciéndolo hasta llegar a esta parte. Voy ya por la mitad, más o menos, ¿verdad? Me falta un poquito todavía. Pero quiero que miren cómo va quedando esto. Y voy a hacer ahora que ya tengo más tejido hecho. Un poquito más frente a la cámara para que vean que siempre tenemos que traer el alambre del centro. El que va a ir amarrado en el centro por encima. Damos la vuelta. Lo traemos al alambre del otro extremo. Y en los alambres de los lados siempre tenemos que dar dos vueltas. O sea, una vuelta completa. Y lo sacamos por arriba siempre y llevamos arriba siempre aquí al alambre del centro. Damos una sola vuelta y volvemos al de la esquina. Y en la esquina siempre vamos a dar la vuelta completita. Y volvemos al centro. Y así es como va quedando esto. Si ven como aquí que me quedó un espacio, lo vamos a traer bien hacia abajo para que no queden más espacios. Y si ustedes quieren darle algún tipo de vuelta como para darle otra dimensión a la hoja, pueden ir haciéndolo desde este momento. Fíjense que yo la hundí un poco hacia el centro y la levanto en la punta para que vaya cogiendo una forma como más de hoja. Y voy entonces a continuar haciendo mi tejido. Ya aquí se me está terminando el alambre. Cuando esto sucede voy a aprovechar para enseñarle a añadir. Lo que hacemos es que tratamos de llevar el pedacito de alambre que nos quede a completar el patrón que tenemos en el momento. Aquí yo lo estoy tratando de llevar hasta donde menos alambre me quede. Y aquí voy entonces a dar las dos vueltas completas que van aquí. Pero por la parte de adentro voy a cortar aquí. Y ahí mismo voy entonces a añadir. Y con un metro de alambre, yo entiendo que ya debe darnos para terminar, así que voy a cortar. Y a amarrar en donde terminé. Voy a dar nuevamente dos vueltas. Y aquí, entonces voy a continuar haciendo lo que me falta. Peguen bien este alambre que acaban de amarrar. Presionándolo aquí para que quede bien pegadita la vuelta. Y entonces lo traemos a donde lo queremos. Lo estiramos y volvemos nuevamente empezando arriba. Y así continuamos. Una vez terminemos el tejido, nos vamos a aquí y pegamos bien y amarramos. Y créanme que eso no se va a notar. Ya aquí yo terminé hasta la parte de arriba de rellenar mi hoja. Voy a ir aquí y voy a cortar el alambre donde lo añadí. Por aquí y con la pinza plana, voy a rematar para esconder esa unión. Y fíjense que voy a entrar la pinza por entre medio de cada uno de los hilitos. Si es que alguno está muy pegado uno al otro, pues aquí separamos. O si le han quedado doblados, enderezamos. Porque deben quedar más o menos de el mismo espacio. Y fíjense que la unión del alambre no se nota. Y este alambre, entonces voy a ir volteándolo y llevándolo hasta la parte que une, que voy a unir. Ya aquí estaría uniendo estos dos alambres aquí. Voy a cerrar por lo menos con dos a tres vueltas aquí. Una. Y vuelvo y entro y doy tres vueltas. Y cuando ya tengo las tres vueltas, voy a dejar ese alambre ahí. O sea, no lo voy a cortar en este momento, porque yo voy a poner esta hoja en un choker comercial que compré. O sea, no lo hice yo. Lo tengo aquí. Voy a estirar un poco este alambre con mi pinza forrada. Y lo voy a dejar ahí por si necesito utilizar más. Y para terminar, tengo esta pieza que la compré hecha en una tienda de ropa. Y quiero mi hoja para aquí. Así que voy a estar haciéndole el mango para agarrarla. Y en esta ocasión, en vez de hacerlo hacia el lado opuesto o hacia atrás, voy a venir al frente con mi pinza cuadrada. Y voy a traer el alambre hacia el frente. Nuevamente hacia el frente. Aquí voy a tratar de doblar. Y voy a hacer un pequeño espiral en la parte de aquí de abajo, lo que me queda del alambre. Esto lo hago yendo a la punta en mi pinza redonda. Es simplemente una decoración. No puedo hacerlo muy grande. Y aquí lo voy a virar para que quede de frente. Y con el alambre que me sobró, voy a amarrar y a fijar este mango, ¿verdad? Esta terminación. De esta forma. Voy a dar por lo menos tres vueltas. Y sobre la misma terminación que hice, para hacerla un poco más bonita, voy a hacer nuevamente en lo que me sobró aquí de alambre, otro pequeño espiral. Que lo voy a colocar sobre el que ya había hecho. Simplemente es decoración. Y lo voy a colocar aquí. Y ya esto lo tengo terminado. Voy a entrar a mi pieza. Y me encanta cómo queda. Yo quería una gargantilla toda dorada. Así que aquí la tengo. Espero les haya gustado. Voy a dejar por aquí unos videos que entiendo que son de su agrado. y un círculo donde pueden suscribirse al canal. Recuerden, like and share, me gusta y compartir. Nos vemos en un próximo video. Gracias.